Génesis capítulo 25 Hola, ¿qué tal? Me llamo Lidia y hoy voy a continuar leyendo la Biblia porque mi meta es leerla toda, capítulo tras capítulo, día tras día, hasta el fin Hoy voy a leer Génesis capítulo 25 Vale, vamos La creación ¿Qué? Vale, aquí estamos Génesis 25 Muerte de Abraham Abraham volvió a casarse Esta vez con una mujer llamada Cetura Los hijos que estuvo con ella fueron Zimran, Hoxan, Medan Madian Esbak y Suach Hoxan fue el padre de Shabah y Dedan Los descendientes de Dedan fueron los Asureos los Letuseos y los Leyumeos Los hijos de Madian fueron Efah, Efer, Hanok Abidah y Eldah Todos estos fueron hijos de Cetura Abraham entregó todos sus bienes a Isaac A los hijos de sus concubinas les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida los separó de su hijo Isaac enviándolos a las regiones regiones orientales Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez después de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados Sus hijos Isaac y Ismael los sepultaron en la cueva de Macbela que está cerca de Mamre hoy que está cerca de Mamre es decir en el campo del hitita Efron hijo de Zohar este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas ahí lo enterraron junto a su esposa Sara después de la muerte de Abraham Dios bendijo a Isaac hijo de Abraham quien se quedó a vivir quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lajairoi descendientes de Ismael esta es la descendencia de Ismael el hijo que Abraham tuvo con Agar la criada egipcia de Sara estos son los nombres de los hijos de Ismael comentando por el primogénito Nebayot Zedar Azbel Mipsan Mismah Dumah Masah Adar Tema Getur Nafis y Zedema estos fueron los hijos de Ismael y estos son los nombres de los doce ejifes de tribus según sus propios territorios y campamentos Ismael vivió 137 años al morir fue a reunirse con sus antepasados sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Jabila y Sur cerca de Egipto en la ruta que conduce a Siria allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos nacimiento de Jacob y de Esaú Esaú sí es como en francés sí esta es la historia de Isaac el hijo que tuvo Abraham Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca que era hija de Betuel y hermana de Labán Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram Isaac oró al señor en favor de su esposa porque era estéril el señor oyó su oración y ella quedó embarazada pero como los niños luchaban dentro de su seño ella se preguntó si esto va a seguir así para qué sigo viviendo entonces fue a consultar al señor y él le contestó dos naciones hay en tu seno dos pueblos que dos pueblos se dividen desde sus entrañas uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá servirá al menor cuando le llegó el momento de dar a luz resultó que en su seno había mellizos el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello a éste lo llamaron Esaú luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú a éste lo llamaron Yohakol Yohakol no sé cuando nacieron los mellizos Isaac tenía 60 años es mi padre los niños crecieron Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba de lo que él cazaba pero Rebeca quería más a Jacob un día cuando Jacob estaba preparando un guillo Esaú llegó agotado del campo y le dijo dame de comer de ese guiso guiso sí rojizo porque estoy muy cansado por eso por eso Esaú se llamó Edom véndeme primero tus derechos de hijo mayor le respondió Jacob me estoy muriendo de hambre contestó Esaú así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? véndeme entonces los derechos bajo juramento insistió Jacob Jacob Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas después de comer y beber Esaú se levantó y se fue de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor Vale gracias por escucharme hoy y por leer la Biblia conmigo y por soportar mi acento mi pronunciación mi velocidad y mis errores ay papá de todos modos gracias y que Dios os bendiga o lo bendiga muchísimo hoy y mañana por si acaso no cargue un vídeo y nos vemos mañana adiós